Música Ok, primer principio, vamos a entrar de lleno para tratar de abarcar lo más que podemos, acuérdate Ok, si le quieres poner hoy un tema principal a tus notas, puedes ponerle allí, el Evangelio del Reino El Evangelio del Reino Ese número uno, pone ahí en tus notas, ese era el mensaje, ese era el mensaje de nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor Jesús era monotemático en su, voy a decirlo, en su encarnación, en su estancia corporal en la tierra En el cuerpo de Jesús, Él solo manifestó un mensaje, nunca se te olvide Él habló de una sola cosa, y de lo que habló fue de un reino Los que lo escucharon, entendieron que el Evangelio que Jesús hablaba, era el Evangelio del Reino Amén, no se te olvide Repito, el Evangelio del que Jesús hablaba, era el Evangelio del Reino Bienvenida Viviana, que bueno que estás conectada El Evangelio del Reino, ese era su mensaje Juan lo oyó, y lo escribió de esa manera Predicando por todas las ciudades Mateo también lo escribió, y también lo manifestó E iba por todas las ciudades, predicando el Evangelio del Reino Sanando a los enfermos, todo dolor, sanando toda dolencia Y predicando el Evangelio del Reino Repito, no olvidemos, el mensaje de Jesús era el mensaje del Reino La buena noticia, ahora, siguiente principio La buena noticia era el Reino de Dios La buena noticia era el Reino de Dios Tú sabes que Evangelio significa una noticia buena, una buena nueva Buenas noticias, una, un, 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 un buen tratado, una, una, una noticia extraordinaria Esto significa Evangelio Entonces, ¿cuál era la buena noticia? Fíjense, ¿cuál era la buena noticia que Jesús enseñaba? Era el Reino de Dios Entonces, escribe, el Reino de Dios en sí mismo es la solución a toda la problemática que hay en la tierra Repito, el Reino de Dios es en sí mismo la solución a toda la problemática que hay en la tierra Y es en serio Por eso, por eso digo, no, no es Jesús no predicó, ni predicó temas Y Jesús no predicó doctrinas Aunque la gente se maravillaba de su doctrina Porque así lo interpretaba Pero cuando los evangelistas Vuelvo a decirlo Reportaron de qué hablaba O sea, lo escribieron en sus evangelios Ellos dijeron El mensaje que él enseñó Fue el Reino de Dios El Reino de Dios Entonces, la buena noticia Es el Reino de Dios ¿Por qué? Escribe Porque la mala noticia Era que el hombre había sido Sacado del Reino El hombre había perdido el Reino El Reino nunca se perdió El Reino es establecido por Dios Y de hecho, el Reino es permanente Y es eterno Lo que tú y yo vivimos Es la manifestación terrenal de ese Reino Donde el Señor nos comparte su gobierno eterno Por eso él decía Señor Que tu Reino Cuando les enseñaba a orar a los discípulos Esa oración de ellos Ellos les decía Pidan que venga su Reino Porque ¿Qué es su Reino? Que se haga la voluntad Como en el cielo Así también en la tierra Extraordinario Entonces significa Que ese Reino siempre ha existido Lo único que Jesús le decía a ellos Era que pidieran Que ese Reino eterno Se manifestara en la tierra Y cómo se manifestaba O cómo se iba a manifestar De la misma manera Que en el cielo El Reino de Dios Solo se manifiesta Cuando se Cuando se manifiesta Cuando se personifica O se le da Se le da manifestación A su propósito Por eso Mira que extraordinario Si tú hoy conoces El propósito eterno del Padre Prepárate Porque En el caminar En ese propósito En el caminar En esa voluntad Es que el Reino de los Cielos Se manifiesta Se mueve Se extiende Se 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 hace visible Por eso Jesús les dijo Extraordinario Les dijo Jesús Este Pida Para que venga Su Reino A ellos ¿Por qué hago un apunte De ellos? Porque nosotros Ya tenemos En Cristo Jesús Este Reino Presente Eso es maravilloso Pero es bueno Recuperar lo que les dijo Porque Reino de Dios Es que se haga su voluntad Escribe eso Es importante ¿Qué es Reino de Dios? La voluntad del Padre ¿Ya vieron por qué La religión es tan dañina? La religión es muy dañina Chicos ¿Por qué? Porque la religión Nos distrae Con muchas cosas Que no son El propósito del Padre Repito La religión Es muy dañina Porque nos distrae Con muchas cosas Que no son El propósito del Padre Y voy a decir un detalle Según lo que dijo Jesús Mientras el propósito Del Padre No se esté manifestando O sea La voluntad Como dice Que se haga tu voluntad Así como se hace En el cielo Se haga en la tierra Eso es Reino de Dios ¿Qué Reino de Dios? Va otra vez Que se haga su voluntad Que se ejerza La voluntad de Dios Que el Señor encuentre Escribe en tus notas Gente gobernable Que el Señor encuentre Personas Que manifiestan Que encarnan Su voluntad Amén Eso es extraordinario Esas personas Que encarnan Su voluntad Esas personas Son las que disfrutarán El Reino de Dios Oscar Z Dice es correcto Jesús dijo Buscar primeramente El Reino de Dios Y su justicia Y todo vendrá Por añadidura Por eso es de que Nosotros Estamos En su Reino Y solo tenemos Que aprenderlo Fíjense Tenemos que aprenderlo Entonces Recupero Es que hay muchos Se dieron cuenta Como hay una cantidad De riqueza Simplemente Entendiendo mejor De que trata El Evangelio Fíjense Entonces Si el Reino De Dios Es la buena noticia La mala noticia ¿Cuál fue? Que el hombre O sea Tú y yo No podíamos Ya tener acceso A ese Reino Dije Que el hombre Perdió el Reino Pero que el Reino No ha dejado De existir El Reino Es eterno Y es universal Y en el ámbito Celestial Obvio Por eso decía Jesús Una referencia Que el Reino Se manifiesta En la Tierra Como se manifiesta En el Cielo ¿Cómo se manifiesta Jesús? ¿Cómo se manifiesta? Ejerciendo La voluntad De Dios Así como se ejerce La voluntad De Dios Y se ha ejercido Eternamente En el Cielo Se ejerza En la Tierra Wow Extraordinario Maravilloso Yo la otra vez Escuchaba frases Peligrosas Que inevitablemente Perdón Ya saben Cómo soy Y si saben Cómo soy ¿Para qué me invitan? Voy a De nuevo Voy a decir cosas Es increíble Como a veces Hay frases Muy peligrosas En una En un argot Son Una fraseología Que por años No sé Los cristianos Nos llenamos Y me parece Que no son Muy correctas Como Señor Toma el control De los cielos Toma el control De 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 este De esta región No espérame No espérame Es que el Señor Al Señor Nada se le ha salido De control Ponen tus notas Él gobierna Eternamente Pero lo que ha sucedido Es que con Cristo Ahora Tú y yo Ponen tus notas Con Cristo Tú y yo Tenemos acceso A ese gobierno Eterno Que nunca ha dejado De existir Y que está Antes que nosotros Que es antes de nosotros Y que es después de nosotros Es eterno Imagínense Diciéndole Dios Controla esto Porque es un descontrol Pues entonces ¿Para qué vino Cristo? Cristo vino Obviamente Y venció Ponen tus notitas Jesucristo venció ¿Para qué? Para que todo Para que sea legal Escribe Para que sea legal El reino de Dios En la tierra Venció en la cruz Para que el reino De Dios Sea legal En la tierra ¿Por qué digo legal? Porque Dios No se va a contradecir Legalmente Él había puesto A los gobernantes Entonces había que recuperarlos Aquí hay otro principio Entonces Salvación Salvación Es la recuperación Del hombre Al reino de Dios ¿Vamos bien? Salvación Es la recuperación Del hombre Al reino de Dios Es maravilloso Eso es extraordinario Que yo pueda entender Que la salvación Fue mi recuperación Al reino Está bien Por supuesto Que salvación Hizo muchas cosas En mí Me ayudó En mi quebranto Me sacó Probablemente De algunos vicios Me sacó De la muerte Por supuesto Me libró De la destrucción Claro También me libró Del infierno La salvación Pero no me salvó Para sanarme Solamente No me salvó Para librarme Del infierno Tampoco me salvó Para que tenga Para que sea cristiano Toda mi vida No, no No me salvó Ni siquiera Para que yo esté En una congregación Eternamente Y ahí Alabe a Dios Los domingos Y vaya un discipulado Y cante Y adore Eso No me salvó Para eso Me salvó Para su reino Ese fue el motivo Porque me salvó Por eso era la buena noticia Va de nuevo Si la buena noticia Era el reino La mala es que No teníamos acceso Al reino La mala es que No podíamos entrar en él Amén Están aquí Eso está bueno Esa era la mala Entonces La buena noticia ¿Cuál es? Ey Te recupero Para el reino Por supuesto Arreglo Mi familia Mi matrimonio A mis hijos A mi hijo Por supuesto Es maravilloso El reino El reino De Dios Yo lo dije El reino De Dios Es la solución A todos los problemas Y por si tienes alguna duda Te voy a decir Otro detalle más Del reino De Dios El reino De Dios Es Jesucristo Él es el reino El reino Él es el reino Por eso digo El reino De Dios Lo soluciona Todo Solo que Nos hemos equivocado En entender la salvación Porque si la salvación Fíjense Si la salvación No la entendemos Si la salvación No la entendemos Como la recuperación De nuestras vidas Para el reino Entonces No vamos a comprender Para qué nos salvó Repito Si la salvación No la entendemos Como la recuperación De nuestra vida Para el reino Entonces No vamos a saber Para qué nos salvó Y entonces Aunque seamos salvos No vamos a poder ver ¿Qué? No vamos a poder ver La manifestación Y el propósito De esa salvación Porque saben Que nos vamos a dar cuenta Y no sé aquí Cuántos de ustedes Lo han experimentado Ahorita se me viene a la mente Están de acuerdo Que cuando veniste a Cristo Él empezó A hacer cosas maravillosas Te restauró Te sanó Y no se han dado cuenta Que hizo todo O sea Guau Recuperé mi casa Recuperé mi familia Recuperé a mi hijo Mis hijos Recuperé Me sacó De la pobreza Me ha prosperado Me ha bendecido Y uno se da cuenta De todo eso Pero Allí es el punto Donde la religión Intenta Que tú y yo Y tengo aquí unos puntos Espero llegar La religión La religión intenta Fíjense La religión intenta Que tú y yo No veamos el reino Eso escríbelo Y usa Una de sus herramientas Muy fuertes Que es la ignorancia La religión Intenta que ignoremos Que esto se trata De un reino Y la religión No quiere que nosotros Veamos que esto se trata De un reino Para que te habilitó Fíjate Piensa Para que te habilita Para que te sana Cuando vemos El propósito De la salvación El sentido correcto De la salvación Que es su reino Entonces comprendemos Por qué restauró Mi casa Por qué restauró Mi familia Entiendo Por qué me está Prosperando Comprendo Por qué Me está multiplicando Entiendo Por qué me sanó Entiendo Por qué estoy viviendo Más años No sé si me estoy explicando Comprendo Por qué no he muerto ¿Alguno de ustedes No le pasó En algún momento En la vida Que dices Wow Yo ya debí de haber muerto ¿No les ha pasado Que te pones Y meditas Y dices ¿Cómo es que no morí? Yo debí de haber muerto Entonces sí Yo le decía A personas Porque hay personas Que dicen Entonces el Señor Entonces el Señor Me ama Desde que Lo acepté Como mi salvador Le digo No desde antes Tú eres un escogido Desde antes De que nacieras Nada más que no estabas enterado Y entonces Si tú haces memoria Si tú haces memoria Empiezas a darte cuenta Cómo te guardó Cómo te cuidó Cómo te libró De tantas muertes Yo no sé aquí Cuántos haya Que tú te das cuenta Y que dices Me libró De la muerte De cuántas muertes Me ha librado Oigan Y por qué te libró Cuando comprendes El reino de Dios Un poquito más Te das cuenta ¡Wow! Pues lo hizo Por motivo De su reino Es que En su reino Ojo En su reino Eres necesario Eres necesario tú Pon eso allí Que no se te olvide En su reino Perdón En su reino Tú y yo Somos necesarios Indispensables Por eso nos salvó Por eso nos cuidó Por eso nos libró ¿Por qué te sanó? ¿Por qué restauró Todo en tu vida? Por un propósito Su reino Te requiere Pero la Religión Vuelvo a decirlo Evita que nosotros Lo entendamos Voy a leer unos pasajes Mateo 4 Versículo 17 Mateo 4 Versículo 17 Y entonces Ya Juan el Bautista Lo había dicho Juan el Bautista Lo había dicho Juan el Bautista Había dicho Esto que Jesús está repitiendo Jesús está diciendo Y dice Desde entonces Mateo 4 Versículo 17 Para que ahí lo busquen Mateo 4 Versículo 17 Dice Desde entonces Comenzó Jesús A predicar Y a decir Fíjense Que interesante Desde entonces Jesús Comenzó A predicar Y a decir Arrepentidos Y voy a ir rápido Por esas dos palabras Que voy a hacer Ahorita hincapié Pero sé que muchos De ustedes las conocen Pues vale la pena Recordarlo Porque de eso Se trata El Evangelio Escuchen Fíjense Que interesante Empezó A predicar Que Empezó A predicar Que Arrepentidos Porque Arrepentidos Por qué Fíjense Cuando nosotros Le hablamos A alguien De Cristo Ahorita me vienen Cosas chistosas Decimos Veinte mil Cosas Para que alguien Se convierta A Cristo Bueno Le invitamos Hasta la comida Le hacemos Manita De porjo Decimos Veinte mil Cosas Para tratar De ganar Un adepto Decimos De todo Le vendemos El Evangelio Muy bien Somos buenos Vendedores Para el Evangelio Pero el problema Es que vendemos Bien el Evangelio Pero en el Evangelio Del Reino Entonces a la gente Le decimos Arrepiéntete ¿Por qué? Y le damos Muchos motivos Mira si no te arrepientes Te va a ir mal Mira si no te arrepientes Puedes perder tu trabajo Mira si no arrepientes Te puede venir una enfermedad Bueno no decimos eso Pero antes decíamos eso Ahorita ya no Gracias a Dios Dios nos está ayudando A entender esto Pero decíamos Veinte mil cosas Mira si te arrepientes Mira arrepiente Hay gente que dice Mira arrepiente Y vas a ver Que bien te va a ir Esa casa que anhelas Esa casa que deseas Vas a ver que va a llegar No mira A mi el Señor Yo me convertí Y mira Luego luego me dio un carro Entonces somos como que Buenos vendedores El problema es que Por querer vender Ese producto El Evangelio Y creo que la intención De la gente Es buena No es mala La gente Que tiene a Cristo Y que lo disfruta Quieren que todos vengan Pero tenemos que ubicarnos ¿Por qué? Es que el Señor Quiere que nos arrepintamos Entonces arrepíntete Porque si no Tu mujer te va a dejar Si no te arrepientes Híjole No te va a perdonar Arrepiéntete Para que el Señor Haga un milagro En tu casa Obviamente Por supuesto que el arrepentimiento Trae una solución A tantas cosas Pero aquí Jesús da Por qué es que tú Te tendrías que arrepentir Dice arrepiéntete Porque el reino De los cielos Se ha acercado Wow Arrepiéntete Por causa del reino No es arrepiéntete Por causa de que te portes bien Porque si no Te vas a ir al infierno No Arrepiéntete Arrepiéntete Porque el reino Y aquí voy a Nada más voy a hacer Puntualizar dos palabras Escriba ahí en tus notas Arrepiéntete O arrepentimiento Arrepentíos Ya muchos conocen esta palabra La voy a volver a A poner allí Por algunas personas Que se están Conectados Hay gente Mira en En YouTube Aquí en Facebook Que no conoce mucho A veces damos por un hecho Ciertas cosas Que la gente no conoce Y que sería Y que es bueno siempre Ponerlas claritas Arrepentimiento Aquí esta palabra Sabes que En el griego Es metanoia O metanoeo Que son dos palabritas Meta Estamos hablando De la palabra Arrepentimiento Meta Que es cambio Es un cambio De dirección Y noeo Que es mente O sea Literalmente Lo que dice aquí En arrepentimiento Lo que significa Es un cambio De mente Escucharon Es un cambio De mente Entonces les dice Arrepentidos En otras palabras Cambien de mente Ya vieron Cambien de mente ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el reino De los cielos Fíjense Por cuestión Del reino Pon en tus notitas Yo necesito Cambiar de mente Por motivo Del reino De Dios Y después Oscar Ahí pusiste Correcto Oscar Pusiste Arrepentidos Porque el reino De los cielos Ha acercado ¿Pero qué crees? Otra traducción De esa palabra Acercado Puede ser Ha llegado Y a mí me gusta Y a mí me gusta más Esa de Ha llegado Arrepentidos Les dice Entonces Les dice Cambien de mentalidad Lo voy a decir Entonces Dando el significado De esas dos palabras Cambien de mentalidad Porque el reino De Dios Ha llegado Entonces A mí me parece Que esto hay que decírselo A la iglesia Hay que recordarlo Nosotros Así que por favor Si estás escribiendo Escribe eso Y ponlo con mayúsculas Cambio de mente Porque el reino Ya llegó El reino Ahí A ellos Les estaba diciendo ¿Por qué? Cambia tu mentalidad Porque el reino De los cielos Ha llegado Extraordinario Ya está aquí Ahora Cambia de mentalidad Porque el reino Ha llegado ¿Qué significa? Venga Me gustaría Que me ayudaran Sería bueno Hay mucha gente Entendida Que está ahí Conectada Fíjate Qué interesante Piensen en esta frase Cambia de mentalidad Porque el reino Ha llegado ¿Qué pasa entonces? Voy a hacer una pregunta ¿Qué pasa entonces Si no cambio De mentalidad? Oscar Z Dice Es decir Arrepentidos Porque solo a través De Jesús Se puede accesar Al reino Wow Dice Arrepentidos A ver Déjenme ver Porque a través De Jesús Se puede accesar Al reino Cambia tu manera De pensar No en mi contra Dice El significado Bíblico De metanoía Se refiere A dar Media vuelta Así es Es un cambio De dirección O conversión También significa Arrepentirse Gracias Lisbeth dice Porque sin arrepentimiento Nuestra mente Sigue esclava Y no podrá Recibir reino Ahí vamos Así es ¿Por qué es necesario Hacer un cambio Hacer un cambio De mente Ahora que ha llegado El reino Mirna dice Mirna Jiménez Quiroz Un abrazo Mirna Cambia tu manera De pensar Como dice Cambia tu manera De pensar Para que puedas Cambiar tu forma De vivir Y puedas disfrutar El reino de Dios Ahí estamos ¿Verdad? Es que si no cambia Y ese es el problema El cristianismo Y ahorita los domingos Estamos nosotros Los domingos Trabajando con algunos Con algunos Le estamos Estamos golpeando A algunos ejes De la mente terrenal Le estamos dando duro Los estamos tratando De desglosar Los estamos tratando De poner claro Estamos tratando De exhibir La mente terrenal ¿Por qué? Porque si no exhibimos La mente terrenal Nosotros la conservamos Y si nosotros Conservamos Esa mente terrenal En otras palabras Si no nos arrepentimos ¿Arrepentimiento qué es? Cambio de mente Arrepentimiento No es remordimiento No es remordimiento Arrepentimiento Tampoco es un sentimiento Pon ahí en tus notas Arrepentimiento No es remordimiento Tampoco es un sentimiento Es un cambio de mente Eso es arrepentimiento Eso es lo que significa La palabra Lo siento Si tu mente Y la mía Tiene otros conceptos ¿Ya vieron? Por eso tenemos Que modificar Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si nosotros No identificamos Esta mente terrenal Que está Muy metida En nosotros Y no la quebramos No la desarticulamos ¿Saben cuál es el problema? Lo está diciendo Jesús Si no cambiamos de mente No podemos disfrutar el reino Como decía Mirna Dice Araceli y Jaén Es necesario para ser manifestadores del reino Así es Lisbeth Delgado dice Es entendimiento Así es Pero si nosotros Si nosotros No cambiamos Esa mentalidad terrenal Esa mentalidad terrenal No opera en el reino Pon ahí en tus notas No opera Entonces si tu dices ¿Por qué el pastor Está hablando de esas cosas Los domingos Ya me aburrió? Dame chance Aguanta Porque hay cosas Que estamos hablando Que todo mundo hace Te vas a empezar a encontrar Esta frase Pero es que todo mundo La hace Pues si Es que el mundo Es anticristo El mundo es antirreino Y de hecho Por eso Jesús dice Ya llegó el reino Solo se necesita una cosa Necesitan cambiar de mente O sea Arrepentirse Ya está aquí el reino Solo hay una cosa Porque si no Yo hablo en chino Y ustedes hablan en español Y no nos entendemos Necesitamos algo Para que el reino Opere en tu vida Necesitas cambiar de mente Es dejar nuestros deseos Personales Y seguir la palabra De Dios A su obediencia De Jesús Oscar Z Dice Viene siendo Un reseteo De mentalidad Que se traduce En tu manera Así es Exactamente Es un reseteo De mentalidad Que se traduce En tu manera De vivir Extraordinario Entonces ¿Qué nos está diciendo Jesús? Yo estoy aquí Tú puedes tener acceso A mí Pero no solo es que Tengas acceso Escribe La salvación Nos da el acceso Al reino Eso no hay problema Ponlo allí en tus notas La salvación Me permite Accesar al reino Pero operar En el reino Es otra cosa Operar en el reino Requiere arrepentimiento ¿Y qué es arrepentimiento? Cambiar de dirección En mi forma de pensar Para que cambie De dirección Mi forma de vivir Gloria Mendoza Dice Arrepentimiento No es sufrir Por las consecuencias Exactamente Si no es un cambio De mente Gracias Gloria Exacto Está bueno Arrepentimiento No es sufrir Por las consecuencias Si no es Un cambio De mente Para que cambie La dirección De mi vida Noemí y Contreras Arrepentirse Siempre lo relacionaban Con el pecado Gracias Qué bueno Que me regresas A ese punto ¿Se dan cuenta? ¿Por qué te tienes Que arrepentir? Porque Dios Quiere que me porte bien Bueno Por supuesto Ahorita vamos a ver Si es que llegamos Si no Lo veremos más adelante Pero llegaremos Porque si no entiendes El reino Por ejemplo No entiendes tampoco La santidad La santidad La santidad Se distorsiona Si no comprendes El reino Entonces Cuando piensas En arrepentimiento Como no entendemos Fíjense Como no comprendemos El reino de Dios Entonces Arrepentimiento Lo relacionamos Siempre con pecado Entonces De ahí se desarrolla Una mentalidad tremenda Se desarrolla Una mentalidad De condenación Una mentalidad De culpa Y entonces Dices Me tengo que arrepentir Porque si no Pues me puede hasta caer un rayo Dios se va a enojar conmigo O si no Pues me espera el infierno Depende ya la doctrina Con la que esté llena tu cabeza No sé si me estoy explicando Y entonces Eso es peligroso Pero Jesús Vuelvo al punto Jesús está diciendo Arrepiéntense Por cuestión del reino O sea Cambien de mente Porque el reino ya llegó Eso está Muy bueno Ahorita Me estoy pensando en muchas cosas Y digo Wow Saludos 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 mariposa Y aquí todo el mundo Se pone como sea Y pues yo como no sé Nomás me ponen aquí Su nombre artístico Pues así la saludamos Saludos Que bueno que estás conectada Espero que sea mujer ¿Verdad? La mariposa No va a ser Ok Vamos a Colosenses 1.13 Colosenses 1.13 Ya estoy yo con mis Con mis risas Ya aprendí Viense Después de año y medio Ya aprendí a reírme Yo solo A pensar que ustedes Están riendo Y a reírme Delante de la camarita Estoy medio loco Denme chance Si estuviera con la congregación Ya estuviéramos Riendo y todo Pero ahorita Me imagino Que algunos Están riendo conmigo Ok Dice Huicho Huicho Castillón Dice Huicho La santidad es apartarse Guardarse Separarse De la vida carnal Si pero Para que Si pero por Y no solo eso O sea Es que eso Eso es Así Denme chance Ahorita Esperemos llegar allí Esperemos llegar allí Gracias Noemi Dice Yo si me reí Yo también Ok Vean Vean Colosenses Colosenses 1.13 Ahí vamos Ahí vamos Colosenses 1.13 Dice El cual Ahora fíjate Seguimos Seguimos viendo Lo que Lo que Lo que es salvación Iba a decir Lo que nosotros Le llamamos salvación No Esto es salvación Vale Pero vamos a darnos cuenta Que es salvación Para él O sea Que es salvación Porque Me parece Que lo que nosotros Pensamos como salvación De repente No es lo que Dios Pensó que Lo que Dios piensa Que es salvación Están de acuerdo Dice Rosa Ortiz La risa es buena Yo me reí Sí claro La risa es buenísima Yo también A mí Yo si no río No 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 Pero Ok El concepto de salvación De nosotros Muchas veces No es el concepto De salvación De Dios Entonces Vamos a ver Colosenses 1.13 Dice El cual Nos ha librado De la potestad De las tinieblas Y trasladado Y trasladado Al reino De su amado hijo Escribe Eso es salvación Vamos a ver Que dice Didi Sansan Hola Didi Como estas Dice Sin cambio de manera De pensar Definitivamente No puedes disfrutar Ni operar En el reino El reino Es una cultura Completamente Opuesta Exactamente A lo que Operábamos Nosotros Sí El reino De Dios Es la cultura Es la cultura De Dios Eterna De su gobierno Y de su vida Traída A esta tierra Acuérdense Que ya hablamos Un poquito De cultura Y que dijimos El hombre Cuando cayó Denme chance Me va a dar oportunidad Tu comentario Didi De De traer Un poquito A recuperar Unos principios Muy buenos Que hemos visto Antes Y que alguno De los que están Aquí les puede servir El hombre Cuando peca Y cuando él Se pierde En el propósito Cae del gobierno En el cual Dios lo había puesto El hombre Se sale del propósito Entonces el hombre Empieza Él A crear Él empieza A crear El sustituto De estar Fuero De estar Fuera Del reino De Dios Y de su cultura Entonces el hombre Crea el mundo Por eso escribe El mundo Es una subcultura Es una subcultura Porque es creada Por el hombre El hombre La crea Como un sustituto Para tratar De que Fíjate Fíjate Nada más Como detalle Esto es como detalle El hombre Crea el mundo Como sustituto De que Te voy a decir De que Que era lo que Le proporcionaba El reino de Dios Al hombre Le proporcionaba Gozo Ahora el hombre A través del mundo Quiere Quiere proporcionarse A sí mismo La alegría Y el gozo Que ya el reino No le produce El reino Que le producía Al hombre Le producía paz El hombre Sin estar En el reino Cuando fue Destituido De allí El hombre A través De su creación Mundo De su cultura El quiere Intenta Obtener paz Pero Jesús dijo Yo les doy Mi paz Pero mi paz Que yo les dejo Y que yo les doy No es como El mundo la da Porque Lo que produce El mundo Es producto Del hombre caído Amén Otra vez Lo que el mundo Produce Es resultado Lo que el mundo Produce Es resultado Del hombre caído Entonces Lo que perdió Perdió seguridad La tenía En el reino Y ahora A través del mundo Él quiere Obtener seguridad Perdió La riqueza Ahora a través Del mundo Él busca riqueza Perdió El poder Y ahora a través Del mundo Él busca el poder Y así podemos ver Pero el mundo Entonces Es un subproducto Del hombre Por eso La cultura Del mundo Es una subcultura La cultura La única Que ha existido Eternamente Es la de Dios Por eso Esa es imposible Que nadie La anule Nadie La detenga Y nada Está por encima De ella Por eso Salvación Vean que extraordinario Salvación Es regresarnos A su cultura Para poder gobernar Sobre todo Lo que sucede En la tierra Entonces tú y yo Eso está extraordinario Al ser reconectados A su reino Y su cultura Pues podemos Recuperar Todo eso Que se había perdido Y ahora disfrutarlo De una manera plena Sin necesidad Del sistema Destructivo Del mundo Y además Destructivo Vano Temporal Y que no Produce Y no Obviamente Ese Ese sistema Mundo O esa cultura Del mundo No Está dentro De qué De la De la voluntad Y del propósito Eterno del Padre No lo cumple Por eso El final Siempre En esa cultura Es insatisfacción Yo sé que Para muchos Suena como Una frase Muy usada Decimos en México Muy choteada O ya muy desgastada Decir No vas a encontrar En nadie Más que en Cristo El gozo Y la satisfacción Eso es una verdad Claro Hay gente que está En la religión Y dice No tengo gozo Y no tengo satisfacción A mí me dijeron Que si venía aquí Este Yo iba a tener Ese gozo Que no he tenido En el mundo No Es que El problema Es que no veniste Al reino Te metieron A una religión Pero si vienes Al reino Eres recuperado A su propósito Y entonces ¡Pum! Se activa El gozo La alegría Se activa Todo Lo que el reino Le proporcionaba A Adán y Eva En el huerto La plenitud Y entonces Disfrutas Porque te das cuenta Que no tengo Que seguir La corriente De este mundo Para tratar De obtener Lo que ya tengo En el reino De Dios Es maravilloso ¡Wow! Nosotros somos Del reino Decía Mirna Nosotros Nosotros somos Del reino De Dios Superior a cualquier Reino Amén ¿Cuántos dicen Amén eso? Nosotros somos Del reino El reino De Dios Es superior A cualquier Reino La cultura Del reino De Dios Es poderosa Mira La cultura Del reino Cuando nosotros La manifestamos Cuando caminamos En ella Oye El mundo Tú te vas A dar cuenta Que es verdad Lo que dijo Jesús Este mundo Está vencido Jesús dijo Yo he vencido Al mundo Hay gente Que dice Todavía Piensa que Hay que vencer Al mundo Bueno El mundo Está derrotado Lo que nos Ha sucedido Es que nosotros No hemos entendido Vuelvo a decirlo La salvación Como la entrada Al reino No lo hemos Entendido No hemos entendido La salvación Como nuestra Incorporación A su reino Miren Lo que dice Colosenses Y voy ya para allá Wow Está muy bueno Todo esto Que bueno Que estás conectado Te invitamos Para que compartas Estamos hablando Del reino De Dios Estamos hablando Traiendo un poquito De claridad De la salvación Y estamos Disfrutándolo Con todos los comentarios Puedes comentar Ya saben Son bienvenidos Comentarios Algunos No los puedo leer Todos Completos Porque no se alcanzan A distinguir Pero bueno La mayoría Los leemos Fíjense lo que dice Entonces Colosenses 1.13 El cual nos ha librado Eso es salvación De la potestad De las tinieblas Y trasladado Al reino De su amado hijo Ok Escribe en tus notas De donde nos sacó Nos sacó De una potestad No de un reino De tinieblas Sino de una potestad De tinieblas Ok Escribe ahí Te ayudaría A saber Que tinieblas Cuando piensas En tinieblas Yo sé que decimos Ay Casi piensas En el infierno Que estabas allá Este No sé El diablo Te perseguía Y se te subía El muerto En la noche Y sentías Que te jalaban Los pies Y los cabellos Y decías El diablo Estaba metido En mi vida Bueno Si estabas Bajo la potestad De el enemigo Pero tinieblas Escribe en tus notas Allí Básicamente Lo que significa Es ignorancia ¿Me vieron? Tinieblas Es sinónimo De ignorancia Entonces Salvación Es Que él nos ha librado Del poder De la ignorancia Sería bueno Que cuando nosotros ¿Verdad? Y evangelicemos ya No que No le hables de Cristo Bueno No sé cómo decirlo Lo voy a decir así Deme chance Deme chance Creyendo que a lo mejor En otra etapa ¿Verdad? De hace años Así pasó con nosotros O a lo mejor contigo Pero no evangelicemos A lo mejor Como nos evangelizaron nosotros O sea Es que a veces le decimos A la gente Ven a Cristo Como digo Y mira Todo se va a arreglar Deberíamos de decirle Mira Te voy a decir Ven al Señor ¿Por qué? Porque tú necesitas Salir de la ignorancia Salvación Ponen tus notas Es romper Con la ignorancia La ignorancia Es muy cara Y a la iglesia Nos ha costado Mucho Mucho Y me parece Que cuando a la gente Le hablamos de Cristo No le enseñamos Que lo que el Señor Va a hacer con ellos Es sacarlo Del poder Y de la manipulación Y de la opresión Y de la opresión De la ignorancia ¿Para qué? Para trasladarlos Al reino De su amado Hijo Que extraordinario Entonces La potestad De las tinieblas Es una potestad De ignorancia El reino De su amado Hijo Es todo lo contrario Por eso Por eso es que Tú y yo Cuando venimos A la luz Es la luz ¿De qué? Es la luz De su conocimiento Es la luz De su eterno Conocimiento El reino De su amado Hijo ¿Quién es el Hijo? El Hijo de Dios Es la imagen Del Dios Invisible Cuando venimos Al reino De su amado Hijo Estamos viniendo Al eterno Conocimiento De Dios Se va a acabar Se va a terminar El más grande Daño Que el hombre Tenía Por causa Del pecado Que es la ignorancia El hombre Dejó De conocer A Dios Escribe en tus notas Estamos diseñados Para conocer A Dios Eternamente El gran problema Que le pasó Al hombre Es que el hombre Dejó de conocer A Dios Y al dejar De conocer A Dios Como él Fue creado A la imagen De Dios Dejó de reconocerse A sí mismo Y entonces El hombre Se distorsionó Se hizo Como un monstruo Cuando Dios Lo creó A su imagen Y semejanza Entonces Venir Al reino De su amado Hijo Es venir Al eterno Conocimiento De Dios Entonces Por eso Es que es una Tragedia No conocer Miren A los que Nos ha Nos ha alumbrado El Señor Y yo sé Que a todos Ustedes El Señor Les ha alumbrado A los que Nos ha salvado Y nos ha alumbrado Cuando vemos Que esto se trata De un reino ¿Sabes qué es lo primero Que esto empieza A producir en nosotros Un deseo Profundo De conocerle Más y más Nos hacemos Gente incluso De larga distancia Nos hacemos Gente de aguante Nos hacemos Gente de entrenamiento Como dije hace unas semanas Nos hacemos Soldados de elite No nos detenemos Buscamos más Añadimos más A nuestra vida Queremos conocerle más Sabemos que el Señor Está haciendo Cosas extraordinarias Y no queremos perderle El paso De nada De lo que está Haciendo hoy Como Jesús decía Mi Padre trabaja Yo trabajo Es un Jesús Que en tiempo real Él en la tierra Sabía Lo que el Padre Quería hacer Y Él Lo hacía Cuando nosotros Venimos a este reino Nos encontramos Con esa maravillosa Verdad Y decimos Wow Yo no me puedo Quedar un día Sin aprender Sin crecer Sin conocer Y no por el orgullo Del conocimiento Siempre he dicho Una cosa Tengamos cuidado Con la cabeza Grande Ya saben que yo Yo en lo personal Ay no quisiera Yo y lo vuelvo a decir Que nuestra generación Fue una generación De cabezones Bueno decimos Aquí en México Cabezones A puro conocimiento No Me parece Que el Señor Está haciendo Hoy un milagro Con nuestra generación Si nos está dando Luz Mucho conocimiento De muchas cosas Pero sabes que Para manifestarlas Muchas cosas Pero sabes que Para ser bondadoso Misericordioso Amoroso Y humilde Con los que no conocen Para que la fragancia Del conocimiento De Cristo Salga a través De nosotros Y no vean Una persona orgullosa Que sabe mucho Pero que está amargada Que sabe mucho Pero que está corrigiendo Como he dicho ¿No? Sucede Corrigiendo a todo mundo ¿No? Eso no se dice así No, eso no Los ministros Del nuevo pacto Son competentes Pero no es así Ah, qué malo dijo Ese hermano Me voy a meter A su transmisión Para corregirlo No No, no, no Es una sabiduría Es una sabiduría Sana De amor Es una sabiduría Misericordiosa Es una sabiduría Edificante Es una sabiduría Divina Es una sabiduría Pura Que viene del cielo Y que el Señor Te da Para edificar A otros Entonces es extraordinario Una persona Que entiende Que esto se trata De un reino Y que puede Darse cuenta Que fue trasladado Al reino de la luz Al reino De su amado hijo Sabes qué pasa Disfrutas Y creces En conocer Como dije Te conviertes En una mujer En un hombre Hombres y mujeres Militantes Una iglesia militante Que crece Que se entrena Que Que este Que sube el nivel De su entrenamiento Porque Cuando vamos a terminar De conocer A nuestro Dios Nunca Qué es vida eterna Que te conozcan a ti Qué definición Le preguntan Al Señor Jesús Y qué es la vida eterna Saben qué es la vida eterna Que te conozcan a ti Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti Que conozcan a Dios La vida eterna Es el conocimiento de Él Esa fue la tragedia Que el hombre vivió Ok La ignorancia Escribe Es algo La ignorancia Es algo Que tenemos que combatir La ignorancia Sobre todo Es la que Ha impedido Que los hijos de Dios Que los hijos de Dios Operen en el reino de Dios Los hijos de Dios No sabemos Cómo operar en el reino Esa fue la raíz De lo que estoy enseñando Los domingos O sea Porque yo veo que Venimos a la salvación Sí Y estar en la salvación Vuelvo a decirlo Es entrar al reino Pero no operamos En el reino Porque no lo conocemos Y eso es por qué Por ignorancia Eso es duro Ahora Escribe La ignorancia No es La ignorancia No es un asunto Simple La ignorancia No es un asunto Oye Cuántos textos Te sabes No Pues no me lo sé Nada más me sé El de Jesús Lloró El de Dios es amor Y el de Orat sin cesar O sea Ignorancia No es tan simple Nada más Como no conozco La Biblia No La ignorancia Escribe El mundo Como es El mundo De tinieblas El mundo Opera en las tinieblas El mundo Escribe Para que lo sepas Ha hecho Todo un sistema De ignorancia El mundo Es un sistema Estructurado Estratégico Bien pensado De ignorancia Y saben Que ha hecho El mundo Ha hecho Un sistema De ignorancia Como Dándole Al hombre Un sistema De supuesto Conocimiento Dándole Al hombre Un sistema De supuesta Sabiduría Dándole al hombre Un sistema De supuesta Inteligencia Y de supuesta Intelectualidad Y con ese sistema Tan estructurado Bien estructurado Desde pequeñitos Hasta grandes Está ese sistema Con ese sistema El mundo Le cierra Le tapa Los ojos A las personas Para que no Vean El reino De Dios Para que no Lo conozcan Y si no Date cuenta A lo mejor Te pasa a ti Vamos a hacer Aquí estamos En un ambiente De sinceridad Pero Pero Medítalo Dime si no Es muy común Dentro de nosotros Que valoramos El conocimiento humano Muchas veces Más Bueno ahorita Vuelvo a decirlo En este entendimiento Probablemente ya Cuando hemos caminado No Pero al principio Valorábamos más El conocimiento humano Que el conocimiento De la verdad Revelada Valorábamos más Lo que sucedía En la universidad Lo que sucedía Ya En el aula De la universidad Que lo que sucedía En un entrenamiento Espiritual Y eso es porque La ignorancia En el reino En la potestad De las tinieblas Es fundamental Para Detener Alentar El avance Del reino De Dios La ignorancia Escribe Es un aparato Del mundo La ignorancia De hecho Es Moderna El mundo La moderniza El mundo Fíjense El mundo Llenó De información Hoy Hoy ¿Cómo hace el mundo Para que haya ignorancia Del reino? Le da Mucha Información Satura De información Al hombre Satura De información A los muchachos Hoy En un celular En un aparato Tú estás Lleno De información Los muchachos Tienen Bueno Los muchachos Ven una información No la terminan De ver Y ya pasan A ver otra información Y no la terminan De ver Y ya pasan A ver otra información ¿Por qué? Porque es la manera De saturar De una información Que no Los deja Ver el reino De Dios ¿Qué es lo que Quiere evitar Esta Este Este reino De tinieblas? Que los hijos De Dios Escribe Vean el reino Por eso ¿Qué fue Lo que Hizo Jesús Fíjense Que interesante ¿Qué fue Lo que Hizo Jesús Cuando estuvo En la tierra? Hay gente Que dice En este En la tierra Jesús estuvo Haciendo milagros No es cierto Hay gente Que dice En la tierra Estuvo Estuvo Liberando demonios No es cierto En la tierra Estuvo Este Sanando a los enfermos No es cierto No es cierto Jesús En la tierra Estuvo Enseñando Pulo por ahí Por favor Que no se nos olvide Estuvo Enseñando Estuvo Enseñando ¿Por qué Creen? Porque El poder El brazo Poderoso De las tinieblas Y que En ese brazo Usa la religión Es La ignorancia ¿Y cuál Es la manera De Combatir La ignorancia Enseñando Me escucharon Enseñando Y ahora Que estamos En un tiempo Siempre he dicho Y va la pedrada Para ti Para mí Va la pedrada Pero estamos En un tiempo Que la gente No soporta La gente No Soporta Este Temporadas Un poco más largas De enseñanza La gente No soporta Entonces Los que hablan En estos medios Que ahora Son útiles No son Los únicos Ni son Los mejores Pero son Útiles Entonces Nos tenemos Que adaptar A como está El mundo Entonces Te recomiendan No No la hagas No la hagas Muy grande La predicación Porque se te van A desconectar Se van a ir O sea Ellos Ellos quieren Ahora la generación Quiere que en 15 minutos Les digas todo lo que Les tienes que decir Bueno va O sea Esas son estrategias Y el mundo está así Dicen Sí Pero ¿Sabes por qué El mundo está así? Porque el mundo Quiere algo Que no conozcas Jesús cuando vino Él no se la pasó Haciendo milagros Lo que podemos decir Y te invito a que Leas los evangelios Él se la pasó enseñando Se metía a las sinagogas ¿A qué crees? A enseñar Iba al templo ¿A qué crees? A enseñar Se subía al monte ¿A qué crees? A enseñar Iba a un pozo ¿A qué crees? A enseñarle a una mujer ¿Por qué? Porque el problema Es la ignorancia Ya el problema Que Jesús Veía que había No era Que no llegara el reino Inevitablemente Iba a llegar Porque él iba a ser Y a cumplir El propósito del padre Él mismo es el reino Él lo está personificando Y él mismo sabía Que eso no era problema Solo que así había un problema Ignorancia Entonces Yo aquí puse mis notas Por eso lo que Jesús Hizo en esta tierra Fue enseñar Fue enseñar Problemas que hoy tenemos Vuelvo a decirle Una generación Que no quiere ser enseñada Una generación Y no es pedrada Pero vamos 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 a ser sinceros todos Que queremos todo rápido Que queremos que se nos enseñe ya Que queremos no esperar tanto Para que se nos diga una verdad Que si ya se pasó de la hora Ya me tengo que ir a cenar A mí ya se me pasó el tiempo Y ya como que el hermano debe Yo estoy seguro Que ya debe de ir terminando Está bien No lo digo para que te quedes Al final Lo saben Son libres Te puedes ir a la hora Que quieras No pasa nada No pasa nada Solo traigo a luz A nuestro espíritu A nuestra mente Que recordemos Jesús en la tierra Hizo solo una cosa Enseñar Y aún sabiendo Que le estaba enseñando A gente muerta Muerta espiritualmente Todavía ninguno de ellos Podía registrar La información Que Jesús les daba En su espíritu Todo llegaba aquí Y aquí Todo se distorsionaba Pero aún así Jesús enseñó ¿Por qué? Porque Porque la herramienta Del enemigo Es la ignorancia Y como Y como aprendíamos El otro día Y su arma Y una de las armas Por eso Que va pegadita A la ignorancia Es el engaño Entonces ¿Qué es lo que puede hacer El diablo hoy Contra ti Engañarte? ¿Y por qué te engaña? Por ignorante Perdón Sonó fuerte ¿Verdad? Pero es así ¿Por qué puede engañar? Por ignorancia ¿Cómo terminamos Y se combate Y podemos Y podemos Ser guardados Del engaño Con el conocimiento Del Hijo de Dios Estando expuestos A la luz De su verdad Amén Por eso Necesitamos Maestros Por eso Necesitamos Que el Señor Siga levantándote A ti Tú necesitas Enseñar Me equivoqué No Por eso El reino Te necesita A ti Enseña Habla Trae luz A los que te rodean Sé tú La fragancia De qué Fíjate La fragancia Del poder De Dios No dice así Que somos La fragancia De su poder O somos La fragancia De su amor Somos La fragancia De su gracia Somos La fragancia No dice Que somos La fragancia De su bondad De su gozo Y de su alegría Dice que somos La fragancia De su conocimiento Wow O sea que Hay algo Que el Señor Quiere hacer A través de ti Y es que El mundo Lo conozca Impresionante Y eso es una gran verdad Entonces Que era Entonces Que era Esto que Jesús Hacía en la tierra Era enseñar Y bueno Que enseñaba Pues enseñaba Una cosa El evangelio Del reino Que enseñaba Pues el evangelio Del reino Extraordinario Y ese evangelio Escribe Él lo vivía Era un evangelio Que no solo Era un mensaje No solo Lo enseñaba Con palabras Sino lo manifestaba Con su vida Y que manifestaba Su vida Yo puse aquí Por eso Jesús Llamaba la atención ¿Sabes por qué Jesús llamaba La atención De todos los demás? Porque Jesús Se comportaba De una manera Que no era común No era común ¿Por qué? Porque él no Se comportaba Como el mundo Se comportaba Él Personificaba El reino De Dios Entonces No iba De acuerdo A lo que estaban Acostumbrados Y por eso Jesús Tenía una actitud Que no era común A los demás Extraordinario Pero eso mismo Hacía Que la gente Volteara a ver Y decía ¿Este quién es? ¿Por qué actúa así? Gloria Mendoza Dice Nicodemo Siendo fariseo Tenía ignorancia Del reino Mi pueblo Pereció Por falta de conocimiento Exactamente Gracias Tienes razón Nicodemo Cuando Jesús Le enseña Lo del reino Le dice ¿Cómo es posible Que tú Que eres maestro No lo sabes? Ah Es que la religión De nuevo La religión Quiere que ignores El reino Te enseñará Otras cosas Pero del reino No Del reino No Qué interesante Por eso la religión Es antirreino El mundo Es antirreino Y la religión Y el mundo Es lo mismo Oscar Z De su conocimiento Así es Ya estamos terminando Nada más Unos principios Más Por eso Escribe Hay una diferencia Entre Entrar al reino Y participar Y participar Del reino ¿Vale? Aquí ya estamos hablando De participar En él Entonces tiene que haber Un cambio de mente Por eso Nosotros vemos Las parábolas Y mira Yo estaba viendo Pasajes que hablaban Del reino Y está llenísimo Los evangelios Jesús Hablando del reino Hablando En las parábolas De este reino Y te voy a decir Mientras nosotros No conozcamos Y entendamos mejor El reino No vamos a madurar Escribe El entendimiento Del reino Produce Madurez Por eso Hechos Capítulo 1 Versículo 2 Después de que El Señor Ha resucitado Dice Hasta el día En que fue Recibido Arriba Después de haber Dado mandamientos Por el Espíritu Santo A los apóstoles Que había escogido A quienes También Después de haber Padecido Se presentó Vivo Con muchas Pruebas Indubitables Apareciéndoseles Durante Cuarenta días Y hablándoles Acerca de que Acerca del reino De Dios Es Hechos 1 Versículo 3 Dice Voy a leer Solo el 3 A quienes También Eso está bueno Lo que dice Didi Sansan Nosotros No somos Comunes Exacto Somos del reino Así es No somos Comunes Somos del reino Entonces Por eso Tenemos que Conocerlo Por eso Tenemos que Aprender de él Por eso Nos ocupa Esto Es muy importante Fíjate lo que dice El versículo 3 Hechos 1 3 A quienes También Después de haber Padecido Se presentó Vivo Salud Gracias Con muchas Pruebas Indubitables Apareciéndoseles Durante Cuarenta días Hablándoles Acerca De que De nuevo De que Cuál era el tema El reino De Dios O sea Cuarenta días Más Pero ahora había Una diferencia Había Una diferencia Dice Después de haber Dado mandamientos Por el espíritu Que extraordinario Porque es muy Diferente Es muy muy Diferente Hablarle A personas Como dije Hace un rato En una condición Muerta En una condición Donde El mensaje Llegaba A una Mente Que está Dice El libro De romanos Creó una mente Reprobada Cuantos de aquí Han reprobado No me digan Porque aquí yo sé Que hay puro aplicado Que Que no eso De reprobar No está En nuestro lenguaje ¿Verdad? Pero la mente Estaba reprobada Es una mente Reprobada O sea No da el ancho No tiene la capacidad Para entender Es muy diferente Enseñar En esa condición A personas Con una mente Que ya está Reprobada Antes de empezar El examen Ahora tener A personas A quienes El Espíritu Santo Escribe Les ha instalado Un sistema operativo Que es su espíritu Que lo ha Vivificado Que lo ha Regenerado Para poder Ahora sí Percibir Las palabras Espirituales Del reino espiritual Del hijo de Dios Que él les está Enseñando Extraordinario Entonces Jesús Regresa Cuarenta días ¿Para qué? Para hablar De una cosa ¿De qué les habló? Del reino De Dios Y ahí Termino La próxima semana A partir de allí Voy a continuar Y nos va a servir Nos va a ir sirviendo Lo que vamos a seguir Aprendiendo Solo quiero dejarte Este pensamiento Tú no estás En una religión Pon allí Tú no estás Pon ahí En tus notas Yo no estoy En una religión Yo estoy En el reino De Dios Amén Tú no estás En una religión Tú estás En su reino Tú no estás En una religión Tú estás En su reino Hacemos iglesia Claro que sí Somos iglesia Claro que sí Disfrutamos la congregación Claro que sí Yo soy pastor Por supuesto Disfruto el culto Alaba a Dios Adoro Sí Pero estamos Por un propósito Nos congregamos Con una razón Motivo El reino de Dios Hay que entrenar Hay que entrenar Hay que entrenar ¿Para qué? Para el reino ¿Para qué? Para que su reino Se extienda Y su reino Se extiende En la manifestación De Cristo A través de nuestras vidas Y entonces Tiene sentido Lo que hacemos Tiene sentido Amén Bajo la sombra Tiene sentido